Hola, hola, hola Hace un ratito que no nos vemos ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver, hoy te voy a hacer una limpieza en la cara Tengo aquí conmigo todos los productos que yo uso Que son muy muy buenos Yo sé que te va a gustar Ok, bueno vamos a comenzar Primero vamos a lavar la cara Con esto de la Roche Posay Así como se llama la marca es buenísima Este tiene que ser mi favorito Entonces yo sé que te va a gustar A mí me gusta usar esto para quitarme el maquillaje, limpiarme la cara Es como una brochita pero lo prendes aquí ¿Lo escuchas? Súper chévere Ok Voy a poner un poquito Voy a empezar Voy a empujar el pelo para atrás un poquito Ok, la frente Ok, los cachetes Ok Levanta la cabeza un poquito, gracias Ok Veo aquí lo haría un poquito Ok, muy bien La cara está limpia Ahora vamos con productos Esto es un exfoliant Esta es la marca Paula's Choice Esta es la marca Paula's Choice Ok Voy a poner un poquito en mis deditos Ok Así suavecito no lo voy a restregar Se pone así Ok, ok Muy bien Yo uso este pomo dos veces a la semana ¿Te gusta? ¿Te gusta? Se siente rico, ¿verdad? Bueno, entonces quédate con el pomo No, 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 sí, por favor Yo cojo otro Un regalito Para ti Ok Vamos a ver ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Niacinamide Niacinamide Vitamina C Primero se pone la vitamina C Esta marca Es muy buena Un poquito cal Ajá Pero te juro Cuando yo me pongo esto Tú sabes que a veces Cuando te pones producto Tienes que esperar Unos cuantos días O una semana Para ver los resultados Para ver el cambio Con esta marca Este pomito El próximo día Después que me lo pongo Y ya puedo ver La diferencia en la cara Me da vida A la cara Huele rico ¿No quieres oler? Sí, tiene como un olor suavecito Una gotica Y otra gotica No necesitas mucho Ok Este sí lo voy a reentraigar Un poquito en la cara Déjame ver Ok Siempre 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 Los productos Que pones en la cara En el cuello También Entonces En el cuello No nos podemos olvidar ¿No eso? Ok En el cuello No nos podemos olvidar Mi Especial Si No 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 ¿Dónde está? La verdad es que ya tiene la piel muy bonita Si Pero esto cuando te despiertes por la mañana, te vas a sentir increíble Mi favorita parte, la crema Esta crema la gente le encanta, es de la marca Toggle Es japonesa, yo creo, yo creo que es japonesa Pero mira como viene, empuja aquí Y esto es lo que usas para sacar la crema Voy a sacar un poquito de crema Ok, si, parece segura que tengo recogiendo todas partes de la cara Se siente muy rico, ¿verdad? Ahora, yo sé Ok, masajito Y siempre para abajo, para el cuello Creo que ya esta lista Ya tu tienes cara de sueño, entonces te voy a dejar dormir Cuando sea que tu quieras hacer esto otra vez, por favor Llámame, ok Que un placer Espero que te sientas bien, bien, bien relajado Buenas noches Buenas noches Buenas noches